¿Qué es la Cámara de Diputados? Donde se exhorta al INE para que pida a los candidatos a presidente de la República que presenten un certificado médico respecto de su estado de salud. Los mexicanos debemos saber cuál es la condición física de cada uno de los aspirantes a presidentes de la República. Por ello es que esperamos que el INE así lo haga o que los candidatos de forma voluntaria lo puedan hacer. Queremos exhortar al INE para que en el último debate presidencial plantee un formato que permita y que obligue a los candidatos a decir con claridad y puntualidad el qué y el cómo de la propuesta de cada uno de ellos para resolver los problemas de crecimiento económico que enfrenta el país, de pobreza y de desigualdad, de educación y de desarrollo sustentable que son los temas que se van a abordar en el debate. Lo importante, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se dejen las ambigüedades. Lo que nosotros queremos es que los candidatos sí digan exactamente lo que se les pregunta, que nos digan el qué y el cómo. Es la última oportunidad previa a la decisión final de los ciudadanos. Es la última oportunidad en donde estarán en cadena nacional debatiendo a los candidatos presidenciales. Para nosotros sí es fundamental el qué y el cómo de cada uno de los gravísimos problemas que enfrenta México. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en nuestro país en cuanto a la seguridad. La seguridad, lamentamos profundamente que la empresa Lala cierre en Ciudad Mante, Tamaulipas. Esto deja de generar trabajos y oportunidades para muchos. El problema es la gravísima inseguridad que estamos padeciendo en México. Es inaceptable lo que se acaba de vivir en Jalisco, en donde incendian un camión de transporte con pasajeros, en donde buscaban ejecutar al exfiscal del Estado de Jalisco. Es lamentable lo ocurrido también en Michoacán, que en un restaurante, un centro comercial, llegaron a acribillar y ejecutaron a tres personas. Es preocupante el descarglamiento del tren en Veracruz. Es preocupante el Estado que guarda nuestro país en materia de seguridad. Y nosotros vemos que el gobierno federal simplemente no hace nada. Recuerden ustedes, desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerden ustedes, el 2017 se convirtió en el año más inseguro, con datos oficiales, con más ejecuciones que nunca. Es inaceptable, es ya intolerable la situación de seguridad. Por ello, es que Ricardo Anaya, sin lugar a dudas, se convertirá en el presidente de la paz. Si no hay paz en México, no habrá desarrollo. Si no hay paz, no habrá inversión. Si no hay paz, no habrá empleo. Si no hay paz, no hay progreso. Necesitamos garantizar que los mexicanos puedan vivir en paz y con tranquilidad. Por ello, Ricardo Anaya debe convertirse en el presidente de la paz para los mexicanos. Es la prioridad número uno en nuestro país. Exigirle al gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, que saque las manos del proceso, que acepte el PRI, que acepte el gobernador, que de las elecciones a gobernador que están en juego, el PRI no va a ganar ninguna. Una, la gente está muy molesta por la corrupción y por la ineficacia del PRI a nivel federal y en sus estados. Que dejen a los yucatecos decidir. Nos informan que se está usando la Fiscalía General del Estado en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida. Y esto es muy preocupante. Nosotros hemos dicho con claridad, quien la haga, que la pague, pero que no se usen las fiscalías para buscar amedrentar al opositor. Esto es inaceptable completamente. Por eso lo denunciamos. Porque resulta ahora que están pidiendo un expediente de hace seis años de un asunto ya cerrado en donde claramente a quien quieren afectar es a quien fuera entonces alcalde Renan Barrera y hoy es candidato nuevamente a presidente municipal de la ciudad. Por eso lo digo con toda claridad. Le exigimos al gobernador del Estado de Yucatán saque las manos del proceso. Que reconozca que no trae el ánimo, la intención de voto, su partido ni su candidato. Que el PRI sepa que va a perder todas las gubernaturas que traen en juego y que no utilicen las instituciones para amedrentar. Que no utilicen la fiscalía del Estado y que no utilicen la auditoría del Estado para buscar beneficiar a sus candidatos afectando a los candidatos de otros partidos y otros proyectos. El exhorto que nosotros haremos al INE es para que pida a los candidatos a presidente de la República que presenten un certificado médico respecto del estado físico de salud de cada uno de ellos. Porque es un derecho de los mexicanos saber las condiciones físicas en las que se encuentra cada uno de los aspirantes a presidente de la República. Ahora bien, ¿de dónde se paga? Yo les diría, pues ¿de dónde paga Andrés Manuel López Obrador todo su proselitismo que lleva años? ¿De dónde sale? ¿Quién lo paga? Porque acuérdense que él no tiene cuentas bancarias. Ese es el tema. ¿De dónde sale el recurso que ha manejado por años Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién le paga a ese médico costosísimo para que venga a revisarlo cada 15 días? Son preguntas que Andrés Manuel debe responder. Pero particularmente lo que debe decirle a todos los mexicanos es realmente cuál es su estado de salud. lo merecemos saber en qué condiciones están los aspirantes presidenciales. Es un derecho de los mexicanos no sólo saber sus propuestas, sino las condiciones físicas de los aspirantes. Ya después nos tendrá que decir si llegara, que no llegara a ser presidente, si se va a atender en el IMSS o lo va a seguir haciendo con este especialista de Houston. Pero por lo pronto, lo que sí debe aclarar a todos los mexicanos, él y los demás candidatos, es su estado de salud porque es de interés nacional. La elección no está decidida. Tan no está así que nosotros vimos en el debate un Andrés Manuel desesperado, preocupado, molesto. La elección se tomará el primero de julio y Andrés Manuel es el que se encarga por sí mismo de siempre equivocarse y enfrentarse. Ya lo está haciendo con el sector productivo de nuestro país. La propia Coparmex ya salió a denunciar que no ande diciendo que están buscando influir en los trabajadores de sus agremiados. Andrés Manuel así es y no va a cambiar ese Andrés Manuel que vemos hoy como candidato peleando con el sector productivo del país. Si llegara, que no llegara a ser presidente, pelearía con el sector productivo del país. Eso no le conviene a nadie porque son los que generan trabajo. Nosotros no queremos que cierren empresas en México como han cerrado empresas e industrias en Venezuela. Eso no nos conviene, no lo queremos. Precisamente por ello es que Andrés Manuel no es conveniente para México porque no es conveniente para los trabajadores ni para nadie en México. Por ello nosotros lo decimos con claridad, esta elección se está jugando todavía y es de dos. O gana el proyecto populista de Andrés Manuel o gana el proyecto del frente de Ricardo Anaya Cortés. Es de dos. Y obviamente lo decimos con claridad, convocamos al voto útil, al voto razonado. Hemos convocado a un gobierno de coalición para que en México tengamos gobernabilidad dentro de la pluralidad. Lo hemos dicho con claridad. Y las alianzas y las sumas no estarán en las cúpulas, están en la base social, están con la sociedad, con o sin partido, que no quieren que gane Andrés Manuel y que ven en una opción a Ricardo Anaya y al proyecto del Frente por México. Nosotros estamos buscando el primer gobierno de coalición y estamos buscando el voto útil, el voto razonado, el voto bien pensado de los mexicanos, que en su gran mayoría no quieren que gane Andrés Manuel López Obrador. Yo sinceramente confío que se conserve esa bonita tradición de que cada seis años pierde Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador se ha rodeado de muchos delincuentes, unos con procesos abiertos, unos con presunciones claras, con los peores antecedentes. De hecho, el equipo principal de campaña de Andrés Manuel son expriistas de lo peor, de los que tiraban el sistema. Y me refiero a Manuel Bartlett, expriistas de lo peor. Y me refiero a casos de corrupción como René Bejarano, evidenciado a través de un video y hoy es de sus principales aliados. Néstora Salgado, evidenciada también y señalada con vínculos con la delincuencia organizada. Napoleón Gómez Urrutia, también en la lista del Senado de la República y que lleva años fuera del país, que adquirió nacionalidad canadiense para no ser procesado por sus delitos. El problema de Andrés Manuel no sólo es él, su inconsistencia y sus mentiras. El problema de Andrés Manuel es todo el equipo con el que se rodea. Dios nos libre de que llegue a ser presidente y de que nos gobierne ese equipo, porque sería muy malo para México. Yo diría que se deben retirar todas las postulaciones de todos aquellos que están cuestionados. No solamente Néstora Salgado, tiene que también retirarse la de Napoleón Gómez Urrutia, que tiene un proceso que enfrentar y que debe de entregar el recurso a sus agremiados y que además adquirió nacionalidad en el extranjero y eso lo impide para poder ser propuesto candidato a senador. Y de muchos otros de sus candidatos, que tienen vínculos con la delincuencia o que tienen antecedentes. Pareciera que a Andrés Manuel ya no le da pena. Se dice que quien con lobos anda a aullar se enseña, pero él es el líder de la manada. Nosotros creemos que más allá de que Margarita decida abiertamente sumarse al proyecto de Ricardo y del Frente, lo decimos con total claridad. Margarita es del PAN y tiene las puertas abiertas en el PAN y sus seguidores han sido y son panistas y tienen las puertas abiertas, son bienvenidos. Y digo algo más, los necesitamos para ganar. En este proyecto caben todos, todos los que coinciden o han coincidido con Acción Nacional, todos los partidos coaligados en el Frente, el PRD y MC, y todos aquellos ciudadanos con o sin partido que ven en el proyecto de Ricardo Anaya la posibilidad para que tenga futuro México y para que no llegue el populismo destructivo de Andrés Manuel López Obrador. Y también deberían de presentar una queja por la no aprobación de la minuta de la Cámara de Diputados para que se elimine el fuero constitucional. Recuerden ustedes que en Cámara de Diputados logramos su aprobación unánime de una exigencia social de años y aquí en el Senado tanto el PRI y Morena, el primor, se opuso a la aprobación de esta minuta que le quitaba el fuero al presidente de la República, a legisladores, a ministros y a todos los que lo tienen. Yo veo oportuno y correcto ese llamado y además diría que estamos listos para ir a un periodo extraordinario para tratar la agenda pendiente, entre ello la legislación de los gobiernos de coalición porque va a ser un hecho que van a ser necesarios en esta pluralidad que vive nuestro país. Ahora bien, respecto de la violencia de género, a ver, en este caso los delincuentes pueden ser hombres o mujeres, en la delincuencia y en la ilegalidad no hay género. Si alguien cometió un hecho ilícito no tiene que haber distinción entre si es un hombre o una mujer.